Entonces finalmente llega nuestra despedida No llores simplemente, no era esta nuestra vida Sé que no soy lo que tú querías Sé que te amé ahora el tiempo que decida Hicimos un camino en el que un día nos perdimos Jugabas, me ganabas, yo me daba por vencido Si esta fue la última caricia Ojalá que consigas Alguien que tenga tanto amor para dar Que se convierta exactamente en tu otra mitad Que siempre encuentre el bien en el mal Búscate un fraco que te enamore Que sepa lo que quieres cenar Que diga inevitablemente no busco más Que tenga lo que no te pude dar Búscate un fraco que te enamore Como yo Como yo Como yo Te merece todo el mundo Empapado en fantasía No sé bien qué estoy haciendo Pero cambiaré mi vida Sé que ya no es necesario Que demos explicaciones Con el paso de los años Con el paso de los años Que tenga lo que no te pude dar Que tenga lo que no te pude dar Búscate un fraco que te enamore La 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 en mi otra mitad, y sabe lo que quiero cenar, alguien con amor para dar, que se convierta exactamente en mi otra mitad, que siempre encuentre alguien en el mal, que fría inevitablemente no busco más, porque este flaco ya se enamoró.